buenas tardes compañeros y compañeras yo estamos aquí miércoles hoy con el siguiente vídeo de preparación que hoy os voy a explicar otras cositas guapas del tema de cómo preparar el transportín a la hora del mundial porque como sabéis mañana jueves hay que dejar los pájaros ya los porteadores que nos van a llevar a alicante entonces vamos a empezar con un vídeo guapo de cómo preparar bien un transportín unos consejos que me han dado los portadores tanto de su roble como agente y demás y vamos a empezar con lo que nos toca hoy os acordáis que el miércoles pasado le pusimos a todos el sol entonces hoy ha pasado ya siete días y hay que volver a repetir el tratamiento yo ya la he puesto a todos los pájaros su bebederito con un poquito de sol para que tomen la segunda dosis antes de ir al concurso y los que están aquí preparándose para guiar para que estén desparasitados totalmente por el tema del chorizo y una duda que os iba a quitar que me hablaron varios compañeros cuando lo estás equivocado lo ha puesto 10 mililitros de sol tú te crees que yo me voy a equivocar a esta altura amigo la jeringuilla que yo utilicé era esta vale de insulina mira la jeringuilla de insulina a ver si se puede ver bien aquí en el vídeo esto tiene un mililitro un mililitro esto es un mililitro esto no son 10 mililitros entonces si yo preparé dos litros de agua y dijimos que llevaba 0 o 5 mililitros al litro aquí lo que hay un mililitro no más vale para que sepáis que no me he equivocado os lo agradezco igualmente pero que el tío está en todos tú no te preocupes que aquí este tío no lo he quitado al tema esto por aquí esto es lo que os decía ya le he puesto a todos esta mañana agua vale porque hoy es miércoles por la mañana estoy grabando antes de ir a trabajar porque lo tengo que dejar preparado y los transporte igual y que las he preparado ahora antes de ir a trabajar porque esa tarde tal como salga de la tienda tengo que ir a la peña de puerto real que está en el pueblo de al lado a los pájaros y en el estuve a la bahía allí lo dejaré al portador a Paco Moreno que es el encargado de llevar a los pájaros de la zona de Cádiz y la zona de la cosa entonces eso por ahí segundo me ha sobrado después de preparar los bolitos de sol le he puesto a todo y me ha sobrado un poco entonces que es lo que es que tampoco lo dije en el vídeo anterior si os sobra un poco lo que he hecho es preparar Vita vale que hay mucha gente que muchos fiadores que también lo hacen igual si os fijáis he preparado el Vita veis que lo he metido en la nevera porque el agua la prepara ya no sepa poder sanción el Vita entonces aquí tenemos el Vita con el estor también que pasa que lo tienen en los bebederos ya he preparado medio kilo de Vita y lo que voy a hacer es ponerle a todos los paladitos un semillerito que están en las aulas preparados para esta tarde para el concurso y aunque estén en el voladero igual le voy a poner el Vita con el estor aunque lo tengan en el agua también se lo voy a poner en el Vita para garantizarme el estor de que lo van a comer vale esto por ahí y ahora vamos a ir a lo bueno ya el tema de este ojillo del sol está aclarado la rejilla el mililitro por dos litros de agua y esto es un contejito que os he dado hoy que hay muchos fiadores que ya lo habéis hecho que se los salen en el agua del Vita también vale aquí está ya el sol preparado para esto que ahora cuando terminemos de grabar lo pondré y ahora vamos a ir a lo que vamos este es el transportín que utilizamos cuando vamos a los mundiales vale y ahora os voy a explicar cómo prepararlo de una manera puntera vale para que llegue el pajador en las mejores condiciones posibles porque hemos volado creadores, porteadores y demás y os voy a explicar las pautas que me han dado ellos aunque yo ya las he preparado otras veces porque yo he ido a llevar a los mundiales pero creo que es un vídeo interesante para el que nunca la ha llevado oye el que nunca la ha preparado que sepa de que forma hacerlo para que lleguen los pájaros lo más limpio y posible y bien preparados según los consejos que me han dado ellos y los que llevo a las conclusiones que les he sacado entonces vamos a empezar por abrir el transportín le quitamos las dos tapaderas el transportín lleva dos comederos o bebederos como ustedes los queráis ver que yo los utilizo los dos de bebederos vale que ahora iremos viendo a lo largo del vídeo nos trae el posadero nos trae la rejilla del fondo que esto no lo utilizamos que ahora lo veréis y la tarjeta para poner los datos del pájaro, del criador y el grupo vale que esto es muy importante para que el porchador lo pongáis masticaditos para que el tío vaya al sitio también lo explicaré ahora entonces aquí tenemos el transportín vacío veis no? vamos a empezar a prepararlo primero que tenemos que hacer vale? el fondo en el fondo en el fondo de aquí vale? aquí le vamos a hacer la comida pero antes de hacer la comida os voy a enseñar un truquito vale? para que no vaya la comida en el suelo no manche todo el transportín yo hago lo siguiente yo lo tengo aquí cortado ahora veis? esto es papel cofrado veis? que lo que he hecho es lo siguiente he cogido la rejilla del fondo que no vamos a utilizar vale? y la he puesto en los altos del papel cofrado veis? más o menos que a lo que ya va debiendo veis? lo pongo en los altos ahora cogo mi piderita y lo corto a la medida de la rejilla esto es sencillo y ahora cogemos y le cortamos las esquinas que nos van a molestar porque la rejilla lleva unos tetoncitos que es la que va encajado digamos en el transportín veis? le hemos cortado las esquinas cogemos una hojita y se la ponemos debajo veis como queda? escándalo mira de un tirón hemos sacado a 4 cuidado veis? pues la dejamos aquí para después seguir preparando los poses que hay que preparar voy a preparar primero para que lo veáis una vez que la le hemos puesto la rejilla el papel cofrado en el fondo lo siguiente es el palillo importante el palillo hay que ponerlo abajo vale? no arriba porque corremos el riesgo de que los palos se metan por debajo y se manchen vale o no? distancia yo se lo pongo en el centro vale? esto lleva 1, 2, 3, 4, 5 posiciones yo se la pongo en el centro le tengo el palillo abajo eh? está puesto veis? veis? ya tenemos el fondo puesto el palillo siguiente esto a rescalar eso no lo va a depanar eso lo que hace es mancharse el palo viste y comprobado por qué? porque la rejilla al tener tan poco espacio y tener las rejillas tan juntitas el palo de caca se mancha la cola se mancha todo eso no lo va a depanar eso si no lo trae se lo ahorra esta gente en plástico porque yo creo que la mayoría no lo utiliza eso no lo descartamos ahora siguiente comida qué cantidad de comida hay que sale? mirad esto es un bebedero de 150 de los repitorros vale? lo he llenado hasta aquí hasta la mueca ya está ya está no se vuelva loco y conté con esto esto es mucho esto no lo va a comer padre pero bueno ¿tú te crees que el palo va a comer todo esto? no creo ni tú ni es mirad veis ya está el fondo cubierto con su misturita aquí lleva el piste perilla un poquito de negrillo vale? ya tenemos preparado el fondo de acuerdo siguiente palo bueno antes antes de que me olvide no sale brócoli no meterle naraja que esto no es un frigorífico ¿no? esto es un transporten si le mete naraja le mete rojo y le mete agua le mete al piste el palo va a llegar sin una mierda vale o no? hay que intentar ir por los últimos si el palo va a ir aquí y llevar de aquí un día o día y medio el portador primero que quiere es llegar y soltar los palos que hace tranquilo todo lo que tú des lo demás lo va a tirar agua y mixtura y la cantidad que yo le he asado ya va por largo vale? que ya con un bmd o normal y corriente tiene mixtura la animada que más se va a comer lo que pasa es que si le ponemos un poquito más y si el palo se hace caca se refugará con la comida e intentaremos que se manchar con menos simplemente ok? ya tenemos transporte incas y preparada siguiente palo ruedero vale? otra cosa no sal de pienso aunque creéis con pienso no le echéis pienso porque? porque se puede mojar y se puede manchar de pienso y el pienso si mancha la mixtura no el pienso si va a manchar porque estos son los bebederos y el agua se puede ramar os voy a decir otro truquito que hay para los bebederos que yo lo he hecho otros años pero ya tampoco lo hago los bebederos podemos poner unas politas vale? que yo creo que tengo aquí de años anteriores mirad esto es unas pojitas no? esto lo cogeríamos y lo cortamos por la mitad veis las pojitas? estas pojitas ahora lo que haríamos es hacerle un boquitito en el centro vale? lo doblamos y lo hacemos un boquitito en el centro y ahora cogeríamos la pojita y la meteríamos en el bebedero y cuando se llene ahí la pojita se vendría arriba y el paro debería de la mujerito pero voy a decir otra cosa esto lo puedes hacer tú ahora mismo que lo vas a llevar vale? para que intente que el bebedero rame lo menos posible pero que el portador cuando llegue va a coger con las pojas va a bajar ahí y va a salirme con la ruilla al calado de las pojas las pojas no vienen de vuelta tampoco entonces me seca la boca ahí entonces qué pasa? hay pájaros que son más torpes que otros como ustedes comprenderéis si le ponéis las pojas y no la hacéis en el boquete siquiera el pájaro puede ser que no beba o que la poja absorba otra agua y la demás se quede sin agua al final entonces yo he optado varios años ya por no ponerle las pojas lo que tenéis que hacer es llenarles tres cuartos de bebedero no llenar hasta arriba mostró? si quieren que derrame llenar un poquito menos que voy a hacer la prueba que no cerrame tan fácil podemos beber el dedito y llevamos a tres cuartos de agua hasta aquí tú estás viendo o no? tú ves que sale el agua? porque yo solo estoy moviendo tres cuartos de bebedero de agua y mirad que se puede derramar, claro ya le tienes que dar tu baleo a esto para que derrame pero que que esto es agua entiéndolo que si cerramos un poquito de agua sigue siendo agua que si tú lo haces como lo estamos haciendo el paro nos va a manchar entonces ahora cogeríamos y lo siguiente prepararíamos los dos bebederitos con agua porque la comida ya la lleva en el fondo los dos con agua el ayunar yo te garantido que no llegáis en agua turcura ya está ahora cogeríamos le pondríamos su zapadera esta verde es la que va detrás que aquí antes de poner la tapa esta es la parte de atrás por donde meteremos el paro esto lo podemos derradar ya está el transportín prácticamente terminado y ahora falta esto nomás la tarjeta vale? en esta tarjeta pondremos el nombre tuyo el número del criador la anilla vale? aquí pondríamos por ejemplo el grupo donde va el pájaro si va en equipo si va en individual y si es rojo intenso rojo nevado bronce negro lo que quiera que sea el paro vale? le pondríamos aquí los datos al portador esto se coge se le pone por dentro aquí veis? que es por dentro y le ponéis un par chiquito una vez relleno ni se va a manchar ni se va a borrar ni se va a caer ni se va a perder no le ha pasado absolutamente nada y si ya tu quieres ya rizar el rizo una vez que tengamos datos puestos aquí se coge un trozo de cinta de carrocero que le puede pintar encima y le pone aquí al portador pegado abajo aquí veis? que donde normalmente ellos ponen la pegatina pero en el caso de que no la pusiera se coge un trozo de papel como he hecho de cinta de carrocero y le pone rojo intenso individual anilla 33 vale? que hace F28 para que veas para que eres tu que es un equipo rojo nevado A del equipo tal y se va a dar aquí específica fuera también grande para que no haya problemas yo creo que más claro ya no te voy a explicar ya para hacerlo más claro tú no tienes que ir a tu casa y te pagas el transportín yo creo que con estos consejos los portadores lo agradecerán porque es verdad que los chavales muchas veces encuentran con cada cosa de los transportines que da miedo entonces yo creo que el video de hoy ha estado interesante por lo menos un día antes de llevar los paros para que por ahí el que nunca vaya preparado que tenga ahí unos conceptos básicos y el que no vaya a llevarlo que lo pueda ver en ocasiones diferentes cuando vaya ahí al mundial o tal tenemos un video preparable de como preparar un transportín a la hora de llevar los paros meterlo y llevarlo al concurso esperemos que se porten bien hagan buen papel y nada nos vemos dominguito y la semana siguiente el jueves nos vamos nosotros para Alicante porque como un montón están allí también y espero veros por allí compañeros mucho más que contaros ya no hay lo que os he dicho del sport que no me equivoqué y que lo he preparado también el agua de hervita ya está vale señores muchas gracias y nos vemos el domingo hasta luego